En la capital michoacana se reporta saldo blanco tras el sismo de 8.2 grados que sacudió el sureste del país. Durante el fenómeno natural y posterior a su culminación, las líneas de emergencia del 911 no recibieron ningún reporte de auxilio por parte de la ciudadanía. Al respecto, Jesús Ábalos Plata, secretario del Ayuntamiento de Morelia, informó si realiza un monitoreo de los edificios y los monumentos históricos de la ciudad por parte de Protección Civil Municipal, en el cual no se han observado afectaciones. Y bueno, hay recorridos permanentes por algunos compañeros de Protección Civil, sobre todo en algunos edificios de infraestructura que tenga el municipio para revisar sus condiciones y hasta el momento no hay registrado nada. Ábalos Plata indicó, solo ocurrieron algunos breves apagones en algunas colonias de Morelia, generados a partir del contacto de los cables de la red eléctrica, que se balancearon con el movimiento telúrico. Algunos contactos que pudo haber de algunos cables de alta tensión, pero nada mayor, no es algo que genere algún problema sobre la infraestructura, tanto eléctrica, hidráulica. El funcionario lamentó la pérdida de vidas humanas en los estados más afectados, como Oaxaca y Chiapas. Con imágenes de Ricardo Zarco, Ricardo Esquivel Villalba. Noti video.